En un hecho sin precedentes, un jurado investigador, integrado por 23 personas, votó para que el expresidente Donald Trump fuera acusado, según pruebas que aún no son del conocimiento público. El juez asignado a mi caso de caza de brujas, un caso por el que nunca se han presentado cargos antes, me odia. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, que lleva el caso, defendió la decisión en una carta de seis hojas enviada a representantes republicanos que asegura, están haciendo solicitudes fuera de sus competencias legales y que violan el proceso. Los cargos fueron presentados ayer por ciudadanos de Nueva York en cumplimiento de su deber cívico como miembros de un jurado investigador que encontró causa probable para acusar al señor Trump de haber cometido delitos. Los cargos, que se presumen son más de dos docenas, se conocerían el próximo martes, día en que se espera comparezca Trump ante la Corte y en el que él, ha dicho, podría ser detenido, por lo que convoca a sus seguidores a manifestarse. Podrían pasar meses antes de que haya un juicio real, por lo que no enfrentará un tiempo en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio. Haya una condena y una detención ordenada por el juez. Eso podría ser a finales de este año o el próximo. El exvicepresidente Pence, quien se ha dejado ver lejos de Trump, calificó la imputación como un procesamiento político sin trato imparcial. El hecho lo ve como preocupante. Hay dictadores y autoritarios en todo el mundo que señalarán eso para justificar su propio abuso de su propio sistema de justicia. La representante demócrata Nancy Pelosi también reaccionó en un comunicado. Nadie está por encima de la ley y toda persona tiene derecho a un juicio para aprobar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho. Biden, por su parte, se abstuvo de comentar. Sin comentario sobre Trump. Mientras tanto, en Mar-a-Lago, simpatizantes del exmandatario se reúnen expresando apoyo a su candidato a la Casa Blanca. Desde la ciudad de Nueva York, Jaime Moreno, Voz de América.